El Amacadus Padre amado Yahweh Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre Solamente queremos subir tu preciosa voz Bendito Ruajacó desde Yashua Hamashiach Omen Beomein Tomen asiento amados Sahim Hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz Soy su servidor Doctor Javier Palacios Elorio Roe Pastor de la congregación Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Recuerden todos los avisos Los libros, los pueden descargar fuera de Shabbat Audios Todo el material es gratuito El lema en esta congregación es Nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Voy a pasar aquí al altar Esta parte del altar Hago una inclinación porque está el nombre bendito de Yahweh Y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 1 Equipando a los santos Miren, mientras buscan ustedes el Salmo 1 Debido a como se están poniendo las cosas en el mundo Sabemos que en un momento dado el Eterno va a permitir que las redes sociales caigan Y después ya no se podrá administrar Torah Lo que es la Biblia como tal Y aparte de eso pues el Eterno me pudiera remover, no sé Entonces yo quiero que ustedes estén preparados El Eterno me mandó a darles este curso Porque Él quiere que tú estés preparado Amado hermano, amada hermana Roín, pastores, ancianos, encargados de obra Vamos a leer el Salmo 1 Muy dichoso el varón que no anduvo un consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia Y en su Torah medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Yahweh conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá Y llega la senda de los malos, no de los santos Entro de llena al tema Ya está ministrado el Salmo 1 En este mismo canal, Sharon 132 Por si gustan revisarlo después ¿Qué quiere decir? Cada palabra de este bello Salmo Equipando a los santos Mira, quiero que abran su Biblia Para que vean de qué se trata este tema En Efesios La carta a los Efesios Aquí, perdónenme, Rav Shaul Pablo Está hablando De que el eterno Yahshua Antes de ascender a los cielos Equipó a sus discípulos Entonces, Efesios 4, verso 8 Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Pero a quienes En el caso de los 12 Le equipó a los 12 Recuerden que Judas era un diablo Ya estaba reprobado Pero después Pero después entra otro Shaleach Otro apóstol Y después vino Pablo Y después otros Y ahora Por su inmensa misericordia Nosotros Entonces, a ver Pero vamos a ver A quien dio estos dones Específicamente En el verso 11 Y el mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros El don de maestro Porque es un don de Ruajacodes El maestro enseña Y los alumnos aprenden Y es un excelente Es un bonito Muy bonito ministerio Muy bonito don Pastores Son los que enseñan Pero van guiando al rebaño Van guiando al rebaño Por ejemplo Cuando la congresión Estaba abierta Yo soy el roe Digamos el pastor Y entonces Había otros hermanos Que subían aquí al altar Y la hacían de maestros Es decir Estaban realmente Haciéndole de maestros Pero no tenían La responsabilidad Que tengo yo Un roe Ya va pastoreando Las ovejas Las va cuidando Las va vendando Si me doy a entender Un maestro no hace eso Según la Biblia Evangelista Vamos de abajo hacia arriba Evangelista es el que habla Tiene el poder Del Ruajacodes De que el habla Y las almas se arrepienten ¿Por qué? Porque Yahshua está con el Y el Ruajacodes hace su obra Profeta Es el que atalaya El que avisa El que ministra Es maestro Puede ser un maestro Si De Torah Pero generalmente No lo es Puede ser un Un pastor Pero generalmente No lo es El profeta Nada más se dedica A atalayar Entonces decimos profetas Y luego apóstoles Hacia arriba El apóstol Ese tiene Todos los dones O todos los ministerios Es maestro Es pastor Es evangelista Es profeta Y desde luego Shaleach Shaleach quiere decir El que es ungido Y enviado Es ungido Y enviado ¿Si? Por eso se le llamaba Raf Shaul Raf Shaul Raf Raf quiere decir El que el eterno Ha puesto sobre mucha gente Sobre muchas almas Entonces Mi antiguo Moré El cual sigo bendiciendo Llorando por él Él me decía Me empezó a decir Roy Y después me decía Raf Raf Javier Palacios Le digo No me digas así No Dice No Roy No Raf no quiere decir Rabino Sino quiere decir El que el eterno Ha puesto sobre muchas almas Pero no Bueno Es cuestión De No sé Siento raro Mejor Así Roy Aleluya O hermanos En Yahshua Masíach Pero ciertamente Por los frutos Los conoceréis Y tú ya juzgarás Por tu propia Tu propia mente ¿Verdad? Luego dice Para que fueron Nombrados Por eso se trata El tema Equipando a los santos A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Masíach Es decir Todos estos ministerios Sirven Para la edificación Del cuerpo de Masíach Y en los temas Que van a seguir Del curso Vamos a entender Realmente Que es el cuerpo De Masíach Y vas a adorar Más al eterno Y amar más A tu bendita Keilah En este caso Gozo y paz Verso 13 Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Bien unidos Nada de desunidos Y del conocimiento Se acuerdan Hablamos sobre El entendimiento Y el conocimiento De Elohim La palabra teología Ya dijimos que no existe Pero si existe Entendimiento Y conocimiento Del hijo de Elohim A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Masíach Yashua Es decir Que seamos Como él Que pensemos Como él Que actuemos Como él Aleluya Bendito es El abacados Entonces A ver El tema Es equipando A los santos Ahora Vamos a Primera de Corintios Ahí tienes ya Los ministerios Vamos a Primera de Corintios 12 Todos bien atentos Eso Nadie se vaya a dormir Por favor Es un tema Importantísimo A mí no me toca Decir Quien es apóstol Quien es profeta Quien es maestro Quien es evangelista Etcétera No me toca eso Quien es un roe El nombramiento Como roe Tal vez Si Pero no me No me No me No me Toca eso Le toca Al todopoderoso Es solamente Yahweh El que reparte Yashua El que reparte Los dones Ahora Los ministerios Primera de Corintios 12 Vamos a ver El verso Vamos a ver Desde el 27 Miren Voy a hablar Primero de esto Primera de Corintios 12 Verso 27 Vosotros pues Sois el cuerpo De Yahshua Y miembros Cada uno En particular Entonces somos Un mismo cuerpo Pero al mismo tiempo Somos personas Personas Somos particulares Digamos Como dice aquí En particular Cada uno Por ejemplo La salvación Es personal Pero edificar El cuerpo De Mashiach Eso es Un cuerpo Explico Pesach Cuando tomamos Pesach Es personal Yom Kippur Es de todos Eso ya lo he explicado En las fiestas Pero vean Como dice aquí En el 28 Y quiero que Por favor Tengan sus marcadores Amarillo Rojo No sé Yo uso De varios colores Dice el 28 Y aún nos puso Yahweh No el Rohe Si O sea Ya en cuanto Apóstoles Y demás Solamente Yahshua Y aún nos puso Yahweh En la Keilah Primeramente Apóstoles Porque Ya se los explicaba Estos son los ministerios Que vimos En Efesios 4 Aquí están Maestros Pastores Evangelistas Profetas Y apóstoles El profeta Si quiere ser maestro Le cuesta trabajo Miren Ya vieron El evangelista Si quiere ser un pastor Puede Pero le cuesta trabajo Pero el que es Shaliach El que está ungido Como Es un enviado Él se toca A todos los ministerios Sin ningún problema Puede ser maestro De hecho lo es Es pastor Si Evangelista Claro Y profeta Y desde luego Es un ungido De Yahweh Ahora Y aún nos puso Elohim En la Keilah Primeramente Apóstoles Luego Profetas Los terceros Maestros Luego Los que hacen Milagros Que Los milagros Vamos a ver Todo eso En este curso Primeramente El Eterrón De hecho Ya tengo listas Todas las ministraciones Entonces vamos a hablar De todo esto Los que hacen milagros Puede ser un Shaliach Un apóstol Un profeta Como en el caso De Moisés Como en el caso De Elías Como en el caso De Raf Shaul Que era un profeta Y hacía milagros Y lo sirve Quefas Pedro Y después dice Los que sanan También vamos a ver Esa parte Es bien interesante Hermanos Los que ayudan Hay muchos Que no tienen Ese llamado Aquí no se trata De quien sabe más O quien sabe menos Biblia No Son llamados Del Eterno Entonces los que ayudan Los que administran Los que administran Por ejemplo No se Los diezmos Las ofrendas Etcétera Etcétera Cómo se va a usar Para qué se va a usar Etcétera Etcétera Y los que tienen Don de lenguas Esto ya está administrado En los dones Del Espíritu Santo De Roja Codes El soplo del Altísimo Y también ya Filmé un video Sobre el don de lenguas Ahí ya lo explico Pero quiero dar Nada más esto No se trata De aprender idiomas Que es válido El don de lenguas Es espiritual Vean ese video El don de lenguas Anótenlo hermanos Preciosos Preciosos En el de Roja Codes Y cumplan la tarea Ahora En 1 Corintios Ahí mismo 12 En el verso 7 Pero a cada uno Es dada la manifestación Se manifiesta El Roja Codes ¿Se acuerdan? En Juan 15 Dice Si tú me amas Mi padre y yo Nos manifestaremos en ti Si quieren ahorita Después leemos esa cita Así como se manifiestan Los demonios En una persona mala Cuanto más El Espíritu Santo El Roja Codes Se va a manifestar De Yahweh En un santo En una santa Entonces Pero a cada uno Les es dada La manifestación Del Espíritu Para provecho Y recuerda No es el Roe Es el Espíritu De Yahweh Verso 8 Porque a este es dada Por el Espíritu Palabra de sabiduría Por el Roja Codes Sabiduría es como Hacer las cosas A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu Ciencia No tanto de ciencias Matemáticas No Es conocimiento Aquí entran los sueños Visiones Y revelaciones Una persona puede tener sueños Pero al mismo tiempo Poder interpretarlos Ahora Eso me pasa a mí Es decir Yo tengo un sueño Y en el mismo sueño Le digo al Eterno Que me lo Que me lo revele Y me lo revela O después De haber despertado Estamos abriendo ya Nuestro corazón Pero hermanos Porque ya casi 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 Nos estamos despidiendo Entonces hay que Apurarnos a ser Honestos y francos Yo siempre lo he sigo Con ustedes Pero a contar cosas Que tal vez no habías oído Luego dice en el verso 9 A otro Fe Por el mismo Ruaj Por el mismo Espíritu Fe Creer Confiar Obedecer Pero aquí no es tanto Lógico que un apóstol Obedece Un profeta obedece Etcétera Si Ha creído Pero aquí Es confiar Aquí entra la palabra Confiar Betuaj En hebreo Y confiar es Entregarse totalmente Al todopoderoso Luego dice A otro Dones de sanidades Por el mismo Ruaj Sanar Ahorita lo vamos a ver Que es lo que se sana Ahorita vamos a ver Verso 10 A otro El hacer milagros Miren como Sanidades y milagros Es diferente A otro Profecía A otro Discernimiento De espíritus A otro Diversos géneros De lenguas Y a otra Interpretación De lenguas Pero todas Estas cosas Las hace uno Y el mismo Ruaj Espíritu Repartiendo A cada uno En particular Como él Quiere Entonces Tenemos aquí Dos citas Y otra En 27 28 Donde es el Espíritu De Yahweh Quien dice Voy a darle Este regalo A mi hijo ¿Me doy a entender? Ahora Vamos a entender Esto en primer lugar Cuerpo de Yahshua Hamashiach Dos Miembros Cada uno En particular Y porque Empecé No como miembros En particular Miren A unos Dice aquí Vosotros Sois el cuerpo De Mashiach En el 27 1 Corintios 12 27 Dice vosotros Pues sois el cuerpo De Mashiach Y miembros No dice miembros Luego luego Dice I B B Que quiere decir I En hebreo Y miembros Cada uno En particular Entonces a ver Porque primero En la Biblia Se menciona Cuerpo de Yahshua Mashiach Porque El que no entiende Que tiene que amar A Yahweh Con todo su corazón Y que tiene que amar El cuerpo de Mashiach El que no entiende eso Ni siquiera es salvo El que chismea Contra los hermanos Y causa daños Y divisiones Como está en Gálatas Ese se va a ir Al mismo infierno Ni siquiera Aunque esté en una congregación De gozo y paz En el mundo Ni siquiera es salvo Entonces empieza Con que tenemos Que ser un cuerpo De Mashiach Y miembros Y miembros Cada uno En particular ¿Quién nos pone La muestra máxima? Yahshua Cuando Pablo va Rumbo a Damasco Para agarrar A los primeros Meshijín A los primeros Mesiánicos Se le aparece Yahshua en el camino A Damasco Y le dice Shaul Shaul ¿Por qué me persigues? No lo estaba persiguiendo Directamente a Yahshua Sino al cuerpo Y es que el cuerpo Vale oro Más que oro Hermanos preciosos Porque fuimos comprados Por la sangre bendita De Yahshua Mashiach ¿Dónde está eso? En Pedro En las cartas de Pedro No fueron comprados Con precio de oro Y sangre Oro y Perdón Y plata Sino con la preciosa sangre De Yahshua Mashiach Mucha atención Lo que voy a ministrar Entonces A ver Los dones Y los talentos Son distribuidos Dados por Yahshua Mashiach A su cuerpo ¿Pero cuál es su cuerpo? La Keilah La Keilah ¿Qué quiere decir Keilah? Congregación de santos Entonces Atención Y Estas bendiciones Van a ser Entre los miembros Específicos Solamente El Eterno Sabe Quienes tienen Esos dones Y por los frutos Los conoceréis Una persona Que te diga Que es profeta Si no tiene frutos No le creas Explico Porque tal vez No fui muy explícito Aquí Entonces Es distribuido Los dones Y los talentos Por Yahshua Mashiach A su cuerpo ¿Cuál cuerpo? La Keilah Y Entre miembros Específicos Porque no todos Son apóstoles No todos son evangelistas O profetas O maestros O pastores No todos Entonces Es muy importante Diferenciar esto Entre miembros Específicos ¿Por qué? Porque nadie Tiene el derecho O la autoridad De escoger O seleccionar Nadie tiene el derecho De escoger Ni siquiera Un ministerio Debe ser dado Por la autoridad Que esté arriba De él En el caso Del ministerio Porque si no sabe Ni barrer ¿Cómo lo va a poner A barrer la Keilah? Si me doy Si no sabe enseñar ¿Cómo lo va a poner De maestro? Entonces Nadie tiene el derecho O la autoridad De escoger O seleccionar Y menos Los dones Del Espíritu Santo Del Ruajacodes Estoy hablando así Porque hay muchos nuevecitos Y queremos que los nuevecitos Se conviertan A Yahshua Mashiach Y guarden La bendita Torah Ahora Vamos a ver La carta A los romanos Por favor Vamos a romanos 9.6 Vamos para allá Romanos Perdón Romanos 9.16 Si Perfecto Yo dejo unos segundos Para que lo busquen Romanos Eso 9.16 Dice Así que No depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Yahweh Que tiene compasión No depende Del que quiere Yo quiero ser apóstol Yo quiero ser evangelista Quiero ser maestro Quiero ser profeta Uf La gran cosa No No Sino de que Es Yahweh De quien tiene Él tiene compasión Y dice Él me va a servir Pero ahorita Vamos a desglosar Como es que Él hace esa selección Porque está en la Biblia Ahora Vamos a 1 Corintios Una vez más 12 Y vamos a ver El verso 7 Aquí encontramos Entonces En 1 Corintios 12.7 Dice Pero a cada uno Así decía Así decía este pastor Cristiano Ya nos vamos Pero por favor Los que me estén viendo A través de este video Manden una ofrenda generosa Pues no Que ya se va Para que quiere el dinero Tipos flojos A varientos A varientos codiciosos Que viven del pueblo O sea De las ovejas En lugar de bendecir A las ovejas Pero bueno Darán cuenta Entonces A ver Y ese se dice Evangelista Imagínense Nada más Entonces A ver Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Ruajacodes Para provecho ¿De quién? Del cuerpo de Mashiach Por eso En 1 Corintios 12.27 Dice Primero Cuerpo de Mashiach Y miembros Cada uno En particular Ahora Estudiamos esto Miren Y lo vamos Entendiendo Yahshua Mashiach Escoge A alguien Él escoge A alguien O a algunos Y Él da Los dones De su Ruajacodes Y esos dones Son un regalo Una dádiva Mataná En hebreo Mataná gadol Un regalo grande Es un regalo ¿Para beneficio De quién? De las almas ¿De cuáles almas? De la Keila De la congregación Entonces Todos los que no han sabido Valorar Lo que el Eterno Ha hecho A través de esta congregación Pues es una lástima Pero el tiempo Prácticamente ya terminó Entonces Repito Y es Yahshua Mashiach Quien escoge A alguien Lo toma Lo bendice Lo unge Muchas veces Desde antes De la fundación Del mundo Como dice Rabshavul Pablo Y le da Ese regalo Para beneficio De las almas No Para que se haga Negocio ¿De acuerdo? Recuerden Cuando ese brujo Ese mago Quería los dones Del espíritu Y le dice A Pedro Que cuánto quería Casi casi Pagar los Y le dice Tu dinero Perezca contigo Tremendo ¿Verdad? Ahora Quiero que veamos Específicamente Ya más con lupa Con detenimiento Primera de Corintios 12 verso 8 Porque a este Es dada por el espíritu Ruah Jacodes Palabra de sabiduría Y a otra palabra De conocimiento Recuerden que es conocimiento Sueños Visiones Y revelaciones Según el mismo espíritu Si tú quieres Si tú quieres saber Qué significa Cada don Del espíritu santo Del Ruah Jacodes Busca dones Del espíritu santo Dones del Ruah Jacodes Si Y entonces vas a ver Uff Ahí explico Creo que es una hora O dos horas Explico ya con más detenimiento Bueno Y luego sigue aquí En el 9 Otro fe Perdón que sea repetitivo Pero es que hay que Recalcar bien esto Por el mismo espíritu Y a otro Dones de sanidades Por el mismo espíritu Y a otro El hacer milagros A otro profecía A otro diseñamiento De espíritus Y a otro Diversos géneros De lenguas Y a otra interpretación De lenguas Pero el apóstol El Shaliad O Shliad Ese tiene todos los dones En potencia Todos los dones Se reconozca O no se reconozca Que un apóstol Puede tener todos los dones Eso ya es problema De cada quien Puede ser por envidia Generalmente es por eso Ahora Por ejemplo Vamos a empezar Quiero decirles Algunas palabras De ello Don de sanidad Porque aquí dice Que unos tienen Don de sanidad Pero recuerda Que el apóstol Tiene don de sanidad Y hacer milagros Ahora Eso lo hemos visto En la congregación Sí Mucho Muchisísimo Mucho Mucho Don de sanidad ¿Qué es el don de sanidad? Se detiene Se detiene Un alto Se detiene Gracias a Yashua Gamashiach El avance De la enfermedad Y Retrocede Eso es sanidad Pueden anotarlo Porque eso no es No es milagro Es muy diferente El milagro Se detiene Gracias a Yashua Gamashiach El avance De la enfermedad Y trae El poder De Yashua Gamashiach Para que el cuerpo Sane ¿Quién lo trae? El ungido De Yahweh Pero es el Ruajacodes De Yashua El que da la sanidad Y las glories Para Yashua Gamashiach Entonces se detiene Gracias a Yashua Gamashiach El avance De la enfermedad Y retrocede ¿Por qué? Porque el ungido Trae El poder O sea Lo trae Porque está ungido Trae el poder De Yashua Gamashiach Para que el cuerpo Sane Después Ya avanzado El curso Vamos a ver Cuáles son Los obstáculos Por los cuales La gente no se sana Y vamos a poner Muchos ejemplos bíblicos Entonces Ya quedó claro Lo que es sanidad Ahora Mucha atención Esto sucede En tejidos Del cuerpo Que no se O sea Que se regeneran Pero hay otros tejidos En el cuerpo Que no se Regeneran Y es ahí Donde actúa El don de milagros Entonces Entonces repito Hay tejidos Que se regeneran Ahí Opera La sanidad Ya estoy hablando Como médico cirujano Porque entiendo De esto Lógico Pero hay tejidos Que no se Regeneran Y aquí es donde Entra el don De milagros Como por ejemplo El sistema nervioso Central Y el sistema nervioso Periférico Uff Para que un nervio Se regenere Hermanos Tarda muchísimo Pero en sí Las neuronas Esas no se Regeneran Y he visto Milagros Que hace Yasua Por yo orar Pero es el eterno El que hace la obra Y la gloria es para él Pero por eso Él puso Miembros En la Keilah Para provecho De la Keilah Miembros En particular Miembros Que él elige Si me doy a entender Y no es del que quiere Ni del que corre Sino el que no tiene Misericordia Entonces Que va a pasar Pongan mucha atención Que va a pasar Cuando se vayan Las redes sociales Que va a pasar Cuando el eterno No se pare Sin duda Yo lo digo así Van a estar Los 144 mil Operando en potencia Vienen los dos testigos Pero sin duda La Keilah sigue O sea Las congregaciones Siguen Las santas Voy a hablar solamente De gozo y paz No puedo hablar de otra Porque no las conozco En algunas Ministran Kábala Cobran por entrar A las fiestas Pues no creo que El ruajaco de Sahil Pero bueno Entonces A ver Cuando el eterno No se pare El eterno Va a escoger De entre ustedes Quien haga todo El trabajo No me refiero En diferentes países Quien ore Por los enfermos Y sean sanados Pero ahora tú Ya vas aprendiendo Un poquito más Pablo No sabía Rab Shaul No sabía Lo que Lo que yo te estoy Explicando En cuanto Entiéndanme muy bien No se vaya mal A entender Él no era médico El médico Era Lucas Y aún así Aunque Lucas Era médico Pues no sabía Si el sistema nervioso Central se regeneraba O no Entonces Ahora el eterno Nos ha abierto Los ojos Más menos a mí Como médico Lógico Al estudiar medicina Y entonces digo Este es donde milagros Porque eso no se podía Regenerar Y se regeneró A ver Yo oré Por una hermana Que había perdido Un ovario Se oró Y entonces El eterno Le hizo Un ovario ¿Cómo ves eso? Si me doy A entender Aleluya Si Y ya se había perdido El ovario Ya no tenía ovario Porque se le había hecho Una ovarectomía Es decir Se le había quitado Ese ovario Ya no existía ovario Y ahí entonces Operó El don de milagros Entonces Ahorita mismo Los dones Que gracias A Yahshua Y la gloria es para él No me cansaré De declarar La gracia A él La honra a él La adoración A Yahweh Que me ha dado Esos dones Entonces yo te estoy Platicando esto Para que Después Ustedes oren Si se da Es que ya te dio Ese don Pero va a escoger El eterno Va a escoger No todos van a hacer Lo mismo No porque no va No sería bíblico pues ¿De acuerdo? Ahora Pongan mucha atención Hablé el día Miércoles Sobre los espíritus Inmundos ¿Cómo operan Los espíritus Inmundos? Perfecto Eso ya quedó Claro Y vamos a hablar Más Pero si un espíritu Inmundo Se apodera De la vida De la vida de alguien Todos se asustaban Y todos se asustaban O sea No sabían No los culpo Porque ellos no fueron Llamados para eso Pero todos fuimos Llamados Para echar Fuera demonios Pero otra cosa Es tener el discernimiento De espíritus Entonces a ver Si una persona Tiene un espíritu Inmundo Eso ya por discernimiento De espíritus Se sabe Es decir Si una persona Llega Aunque no esté Manifestada Eso lo explico Bien en los En los videos De liberación demoníaca Si una persona No está manifestada Pero yo siento En mi espíritu Que hay un espíritu Maligno en ella Y entonces Esa persona Es una bruja O sea Lo pienso Y es que es el Ruajacodis Que me está dando Esa información Si Entra el don De discernimiento De espíritus Es que es lógico La palabra dice aquí A ver En 1 Corintios 12 Verso 10 A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro discernimiento De espíritus Probad los espíritus Dice Pablo Si Porque el mismo Satanás Y eso como si le reprenda Se disfraza como Ángel de luz Entonces repito Si un espíritu El mundo Se apodera De la vida De alguien Entra En operación El don De discernimiento De espíritu Regalo De Yahweh Ahora veamos Veamos ahora Las dimensiones De la sanidad Porque voy a dar Temas prácticos Dimensiones De la sanidad Puedes ponerle Inciso A Sanar El tejido Corporal Ya hablamos De eso Ahorita Sanar Sanar El tejido Corporal Inciso B Regeneración Del tejido Corporal Entonces sanar El tejido Corporal Y regeneración Del tejido Corporal Entonces las dimensiones De la sanidad El inciso A Que es Sanidad Del tejido Corporal Eso es Eso Sanidad Don de sanidad El regenerar El tejido Corporal Si Que ya no estaba Y está Eso es El don de milagros De acuerdo Ahora Mi función Aquí Desde hace Varios años Ha sido Remover En los Congregantes Las cosas Espirituales Ajenas A la Biblia Ajenas a Yasua Esa es mi función Por eso Desde el primer día Que se abrió La congregación Siempre ha sido Liberación Demoníaca Liberación Demoníaca Y liberación Romper Maldiciones Porque si no se hace Eso No se avanza Y eso lo vamos a ver Mañana en Pasos Para Crecer Entonces Esa es mi función Esa va a ser Tu función Hermano Vamos a suponer Que tú no eres llamado Para roe Maestro Evangelista Apóstol Etcétera Etcétera Tu función Va a ser Cuando llegue Una nueva alma Remueve las cosas Espirituales Porque a pesar De que está Profetizado Que va a haber Mucha apostasía Ya está La apostasía De hecho Ya estamos En la segunda Generación La primera Generación Prácticamente Ya murió Se repite La historia La historia Se repite Vean ese audio Ese video Entonces A ti te va a tocar Que van a nacer Almas Todavía Porque hay Mucha gente Que todavía No hace Ciertas Cosas Me están Entendiendo Y entonces Tienen oportunidad De salvación Ahora ¿Cuál ha sido Mi función? ¿Cuál va a ser Tu función? Venir Ante Yashu Hamashiyah Con las Almas Y darle La gloria Al Eterno Porque hemos Sido Beneficiados Con sus Bendiciones Entonces Hace Tiempo Por ejemplo Yo Les decía A ver Hermanos Hermanas Jóvenes De tantos Años Hacia abajo Pasen Por favor Aquí Adelante Vamos a hacer Una oración ¿Se dan cuenta? Si O por ejemplo Los que nacieron De 1948 Para acá O de 1967 ¿Qué tiene que ver El 48 Y 67? 48 La fundación Del Estado De Israel De la higuera Aprende la parábola Cuando sus ramas Están tiernas Y brotan Sus hogares A ver Que el verano Está cerca Y esta generación No pasará Esa es la generación El 67 Jerusalén Aunque no toda Fue quitada A los Goyim Aleluya Y ahorita Quiere la 1 Que se le regrese No hombre Esa tierra Es de nosotros Bendito Es el Abacadosh Es del Abacadosh Es de Yahweh Entonces A ver Por eso Hacía yo venir Al altar Y hacer oración Y que se hiciera oración Y ungimiento Con aceite Muchos no le entendieron Ahora ya lo estás entendiendo Entonces Venir Ante Yahshua Con las almas Y decir Aquí están Padre Eterno Quieren hacer Un verdadero arrepentimiento Ahora Muchos creen Que la enfermedad Es puesta Por el Eterno Y si Es puesta Por el Eterno Nadie puede enfermar Si el Eterno No lo quiere Entonces La idea Es esta Que es lo que glorifica Al Eterno La enfermedad O la sanidad La sanidad Porque muchos dicen Yo creo que con mi enfermedad Estoy dándole gloria a Dios ¿No? Gloria al Eterno No, no se le está dando gloria No, 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 no Vamos a ver eso en Juan Vamos para Juan Rápido Por favor En Juan Capítulo 9 Verso 1 al 3 Y esto Esto ya está explicado En el Evangelio de Juan Por si tú gustas buscarlo En este mismo canal Shalom 132 Recuerda Yo no monetizo los videos Puedes suscribirte Dale link a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Vale la pena Si Y si te gusta el video Dale me gusta Yo no monetizo los videos Es para que más gente Lo conozca Conozca la palabra Entonces En Juan 9 1 Al pasar Yashua vino Vino a un hombre Vio a un hombre Perdón Ciego de nacimiento Verso 2 Y le preguntaron sus discípulos Diciendo Raví ¿Quién pecó este o sus padres Para que haya nacido ciego? 3 Respondiendo Yashua Respondió Yashua No es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras de Yahweh Se manifiesten en él O sea que el nombre del Eterno Sea glorificado Entonces ¿Qué es lo que glorifica Al Eterno? Su bendito nombre ¿Qué es lo que glorifica? ¿La sanidad o la enfermedad? La sanidad Yashua no dijo aquí Lo siento Disípulos Esta enfermedad es para Gloria de Dios Lo dije tal cual Para que se entienda No, no dijo eso No, él lo sanó Entonces Mi función en todos estos años Ha sido ese Liberación Orar por sanidad Orar por milagros Muchos pueden decir Eh, ese loco No es cierto Ni hizo nada Pero es que las personas No guardaban santidad Porque eso lo pide el Eterno Es que eso todo Lo vamos a ver en el curso Y porque muchos Sí se sanaron Y hasta de cáncer Entonces No es que fui yo Es que es el Eterno El problema es con el Eterno El problema del pecador Es con el Eterno No conmigo Yo no salgo a nadie Yo no sano a nadie Es Yahshua Yashua Mashiach Entonces Es la gracia De la misericordia De Yahweh Lo que sana a los enfermos Es la compasión La rajem En hebreo La compasión De Yahweh Lo que sana A los enfermos Y ya expliqué Varias cosas En los minutos pasados Vamos a Isaías 38 hermanos Para allá Isaías 38 Verso 18 Eso ha sido mi función No es que yo voy a renunciar Pues cuando se ha visto Que un enviado del Eterno Renuncie Pues eso no Yo no voy a renunciar No No Pero es que Todo ya se está dando hermanos Y el 2022 viene Super duro Y no va a pasar nada Tranquilos Por eso ya está dominizando Varias cosas Isaías 38 Verso 18 Porque el Seol no te exaltará Ni te exaltará la muerte Ni los que descienden al sepulcro Esperarán tu verdad Entonces Aquí vemos la enfermedad Del rey Ezequías Él le pidió Más años de vida A Yahweh Le concedió 15 años más de vida ¿Se acuerdan De la masa de higos? Todo eso ya está explicado En los temas médicos Inclusive Y entonces Porque ¿Quién te exaltará En el Seol? Es decir ¿Quién te exaltará Si yo me muero? Decía el rey Ezequías Sí Me voy a entender Entonces ¿En qué se glorifica El Eterno? En la vida En la sanidad En la fuerza En la salud En eso se glorifica El nombre del Eterno No en un enfermo ¿De acuerdo? Entonces ahora Si tú estás enfermo En breve vamos a hacer oración Ahora Vamos otra vez A Primera de Corintios Porque si es muy importante Recalcar estos puntos Para que nadie Se vaya a desviar De la verdad Jamás Primera de Corintios 12 Verso 28 Y fíjense Cómo va el ministerio Este de gozo y paz Nunca Se ha hecho negocio Con la palabra Del Eterno Nunca Se ha pedido A nadie Ni medio quinto Nunca Nunca ¿Por qué? Porque El Eterno nos llamó Me llamó Y varios pastores Se unieron O sea hermanos Que ahora ya son pastores Se unieron al ministerio Y hacen lo mismo No estamos aquí Para hacer negocio Y eso le gustó Al Eterno Regalar Desde que yo regalaba Casettes CDs Dividís No me estoy adornando Ni te estoy dando Mi currículum vitae Menos al Eterno Él lo sabe Sino que de mi propia bolsa Poner Para que sea glorificado En el nombre de Yahweh Aleluya Bendito es el Abacadosh Por eso entonces Levantó la congregación Con fuerza y con poder Y por eso es la congregación Más odiada del mundo Ya lo sabes ahora Entonces Primera de Corintios 12 verso 28 Y aún nos puso Yahweh En la queila Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas Esto es importante Recalcarlo otra vez Ahora ¿Por qué? Porque en una queila En el cuerpo de Mashiach Yashua Siempre se requiere De alguien Que venga de Yahweh Siempre se requiere De alguien Que venga De parte de Yahweh Que esté ungido Por Yahweh Siempre Inclusive En el milenio El rey de reyes Bendito Yahshua Te esperamos Abacados El reinarás Desde Jerusalén Pero no acaso Dice Bien buen Siervo fiel Pasa al gozo De tu señor Y te pondré Sobre diez naciones Siervos ungidos Que vamos a ir a ministrar Tal vez ya como ángeles Por eso te dije Que te voy a ir a visitar No dije que te voy a ir A jalar los pies ¿Verdad? Pero te voy a visitar Entonces pórtate bien Aleluya Entonces la idea Es esta A ver Para no desviarnos Siempre En el cuerpo De Mashiach Yashua Se necesita Que venga Alguien Ungido De Yahweh ¿Y por qué es esto? Porque así Le plació al Eterno Usar entonces Los dones De Yahweh Para beneficio No propio Sino de la Keilah No propio Sino de la Keilah Ahora atención El pueblo de Yahweh Necesita ser Necesita ser Atención Traerlos de la salud De la enfermedad Perdón De la enfermedad A la salud Traerlos de las tinieblas A la luz Como le dijo a Pablo Traerlos de la enfermedad A la salud De la ruina Tremendo Y es lo primero Que hicieron El pueblo Tú no lo hagas Tú no lo hagas Mucha gente aquí Que hubo Insensata Que no sabía Lo que hacía Pero yo no Los maldigo Al contrario Yo les digo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso lo aprendí De Yahshua ¿No? Aleluya Entonces si vamos A ser verdaderos Mesiánicos Entonces el pueblo De Yahshua Necesita ser ungido ¿Quién te va a ungir Con aceite? ¿Tú mismo? Al menos Que sea un llamado especial Porque así me pasó a mí Pero no todos Podemos hacer eso ¿Quién te va a dar Las bendiciones de boda? ¿Tú mismo? ¿Cualquier apóstata? ¿Con qué frutos? ¿Con qué ejemplo? ¿Quién te va a levantar El ánimo Si no sabe Si el mismo está Derribado en el pecado? ¿Quién te va a enseñar Palabras Si no sabe de la palabra Ni una parasha siquiera? Ahora te toca a ti Aleluya Yo no me estoy adornando Recuerden eso Ahorita están operando Los dones del Espíritu Del Ruajacodes Que me ha dado Ya para enseñarte Todo esto Ahora Recuerden Es para hacer las obras Para edificar su cuerpo Y traerlos A la bendición A la salud A la sanidad A los milagros Aleluya Porque vamos Edificación del cuerpo De Mashiach Para la edificación No dice para la enfermedad O no dice para no recibir Milagros y bendiciones De todo tipo No dice para bendición Ahora Vamos a Santiago Que es realmente Jacobo En el capítulo Cinco Es cinco Y el verso Catorce Eso es en cuanto A la enfermedad Recuerden Ese es un curso Para discípulos O sea los que ya creen En Yahshua Mashiach Los que ya guardan El Shabbat Los que aman La Torah de Yahweh Si Y si tu no guardas La Torah de Yahweh Y guardas la navidad Mejor Deja la navidad Y guarda el Shabbat Si Porque la navidad Es cuando más depresión hay Más suicidios Más homicidios Más alcoholismo Más accidentes Automovilísticos Se sueltan Los demonios Como no tienes idea En esas fiestas paganas Santiago Cinco Catorce Está alguno enfermo Entre vosotros Llame a cualquiera No, no dice eso No dice eso Llame a los ancianos De la Keilah Y oren por él Ungiéndole Con aceite En el nombre Del Adon Yahshua No decía yo Que el pueblo de Yahshua Necesita ser ungido Se dan cuenta Hermanos preciosos Quince Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará No dije que el cuerpo De Mashiach Necesita ser levantado La notaste ¿Ves? No son inventos míos Hermano Y si hubiera cometido Pecado Le serán perdonados Como un creyente Pecando Eso lo vamos a ver En todo este curso Porque realmente Si le dijéramos Que nadie peca Haríamos a Yahweh mentiroso Y él no es mentiroso De una u otra manera Le fallamos al eterno Entonces Le serán perdonados Y luego vean Como dice el 16 A mi el 16 Todos los versos Me gustan mucho Confesaos vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede mucho ¿Qué? De un ungido No de cualquiera Que anda dando Un mal testimonio Y que se dice Mesiánico O que es mesiánico Y no sea No sea santificado Porque en esto Si quiero En este curso Quiero dejar bien claras Muchas cosas Si Para bien de todos Entonces A ver Dije que necesita ser ungido ¿Acaso no aquí dice En Santiago Que debe ser ungido? No dice que debe ser Levantado Si Entonces No dice que debemos Ser sanados Para eso hemos sido Llamados Ahora Las autoridades De la Keila Debemos de Dar un ejemplo Para que Los demás Sigan Pablo se atrevió A decir esto Y lo dijo bien Imítenme a mi Como yo imito A Yashua Que podía yo decir Imítenme a mi Como yo imito A Pablo Que imitaba a Yashua Que podamos decir eso No es orgullo Hermanos No es orgullo No es Es que lo tenemos Que decir No dice acaso Yashua que seamos Perfectos Como vuestro padre Es perfecto Ahora vamos a Marcos Marcos 6 Es que si no te diste cuenta Todos estos dones Estuvieron operando Y están operando Todavía En esta congregación Hermosa De Gozo y Paz De Guacán Puebla México Y ahora No nada más aquí En otras congregaciones De Gozo y Paz En el mundo Con nuestros amados pastores Algunos pastores Han fallado Y apostatado Ya Ya Me refiero a los santos A los que están Y espero que ya Ninguno más apostate Eso es lógico Marcos 6 Marcos 6 12 12 13 Que no nos extrañe Eso hermanos No vamos a hacer aquí Negación ¿Verdad? Ay no No quiero ver eso No quiero decirlo Eso está aquí en la Biblia Pablo lloraba mucho Porque decía Este me abandonó Y se fue al mundo El otro me abandonó Y se fue al mundo Solamente yo estoy solo Y Timoteo conmigo Etcétera Que tremendo Eso es lógico Bueno Marcos 6 12 13 Ya lo tienen Y saliendo ¿Quiénes? Los ungidos de Yahweh Predicaban que los hombres Se arrepintiesen Fíjense como lo primero Es pedirle a la persona Que se arrepienta Porque si no hay arrepentimiento No hay bendición Puede ser que el Eterno Sane a un impío Alguien que peca Pero para traerlo a sus pies Pero a veces la gente De tan necia Que no quiere nada 13 Y echaban fuera Muchos demonios Ungían con aceite Ahí está la unción A muchos enfermos Y los sanaban Aunque dice aquí Los sanaban Bueno es que ellos Tenían ese don Nosotros que ahora Nos sanamos Y si sanamos Pero el poder es de Yahshua Es un poder prestado hermanos Pero a mi ni siquiera Me gusta decir Yo te sané No 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 ni siquiera Siento hasta escalofrío Decir eso No No Yahshua te sanó Y da la gloria a él Punto Pero es un poder Prestado O sea tenemos el poder Los que hemos sido llamados Para esto Bendito es el abacado Ahora Todos los santos Deben de llevar a la gente A sanar el alma La mayoría de las gentes son Están heridas Pero no creas Pero no creas también Ese atención Eso de que Estoy herido Porque me corrieron De gozo y paz No se corrió a alguien Porque pecador Ve por ejemplo El video El hijo prodigo El perdón El joven rico Ahí pongo una lista Pero grande De todas las transgresiones De la gente que tuvo que ser expulsada de acá Falta de amor No No, no, no Aquí hay amor El amor es exigencia Entonces Sanar el alma Entonces Es sanar el alma Y sanar el cuerpo ¿Cuál es mi función? ¿Cuál ha sido mi función aquí? Sanar El alma Primero Y después Sanar el cuerpo Ahora Ya habíamos platicado Que la mayoría de enfermedades Es por el miedo Ya lo habíamos platicado Entonces vamos a ver unas citas Para no tener miedo Vamos a empezar por ahí Porque Si yo le Yo oro Padre eterno Toca este hermano Etcétera, etcétera Yo te pido que tú le bendigas Y tú sabes a quién vas a escoger Padre Yo no sé Si me doy a entender Si Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que si no se saben Todas las citas de la Biblia ¿Cómo se les va a ministrar la palabra? Isaías 41 Vamos para allá Aquí nos vamos a ir un poquito ligeritos Si no son muy diestros para manejar su Biblia Vayan anotando las citas Isaías 41 Verso 10 Dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu elojín Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Aleluya Y después dice ahí que todos serán confundidos Pero nada más con el verso 10 Tenemos ¿Si? Entonces yo estoy contigo No desmayes Eso es lo mismo que le dijo a Josué Y anoten Josué Capítulo 1 Verso 9 Yo estaré contigo Ahora vamos al Salmo 56 Vamos para allá Al Salmo 56 Amados ajín Bendito es el abacados Salmo 56 Verso 3 Les digo Si ustedes no son muy diestros Para manejar la Biblia Anoten las citas Después las revisan En el día que temo Salmo 56 Verso 3 En el día que temo Yo en ti confío Es decir que Recuerden lo que platiqué Cómo actúan los espíritus inmundos El miércoles pasado Hoy es día Viernes 26 de Noviembre del año 2021 Gregoriano Entonces la idea es esta A ver Un espíritu inmundos Te trae un pensamiento Mira esto aquí y allá Se está poniendo la cosa así y allá Miedo En ese día confiamos En Yashua Recuerda esta cita Ponla en una cartulina grande Y pégala en tu dormitorio Filipenses 4 Vamos para allá Filipenses 4 Bendito es el abacados Por siempre Bendito es su nombre Por siempre Vamos a Filipenses 4 Si 4 El verso 6 Y 7 Ya lo tienen Perfecto Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Yahweh En toda oración Y ruego con acción De gracias Y la paz No dice el miedo Y la paz de Yahweh Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Yashua Yashua Recuerda las administraciones pasadas Vamos al Salmo 118 Vamos para allá Al Salmo 118 Amados Ahorita le digo Lo que vamos a hacer Bendito es tu nombre Padre amado Tú eres bueno Y tu gran compasión Es eterna Salmo 118 Ahora si ustedes Llegaron antes Espérenme tantito Aleluya Y vamos a buscar Y vamos a buscar El verso 6 Salmo 118 Verso 6 Yahweh está conmigo No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Y eso se repite En Hebreos 13 6 Si De acuerdo Ahora Para no llevarlos De un lado Para otro Vamos al Salmo 23 Hermanos preciosos Vamos para allá Amados Son muy amados De Yashua Masye y también Míos Yo los amo Salmo 23 Ya lo hemos ministrado Mucho Ya está filmado Que significa El Salmo 23 El verso 4 Aunque ande en valle De sombra de muerte Miren realmente Ya empezó la tribulación Después será la gran tribulación Y después la ira Y ahí ya no estaremos Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aleluya Es que las ovejas Físicas de animalitos No ven al pastor Son tantas que no ven Pero ven la vara Y entonces Ahí está el pastor No sé si me doy a entender Ellas entienden eso Cuanto más nosotros Está la vara de Yashua Aleluya Él es el pastor Yo soy el pastor Dice Yashua ¿Verdad? Bueno Bendito es su nombre Ahora Vamos al Salmo 27 Que estuvimos leyendo mucho En los 40 días de arrepentimiento Antes de Yom Kippur Salmo 27 Y el verso 1 Yahweh es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Yahweh la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Ve anotando las citas Aunque no las busques Por la prisa De que son muchas citas ¿De acuerdo? Sí Bueno Primera de Juan Vamos a Primera de Juan Estas citas Las doy mucho en liberación Primera de Juan 4.18 Recuerden que el espíritu De temor De miedo Es el primero Que entró en el jardín Del Edén El primero Que entró a la humanidad Por eso se vieron Avergonzados Desnudos Ya lo ministré Vean esas ministraciones Si no las han visto Primera de Juan 4.18 En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor ¿Cuál es el perfecto amor? El de Yahshua Mashiach El pago por nosotros Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Y de tal manera Amó Yahweh al mundo Que Dios a su Hijo Unigento Para que todo aquel Que cree No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Entonces ¿Por qué tener miedo? Hay que echar fuera Ese demonio Primera de Pedro Atrasito Primera de Pedro 5.7 Vamos para allá Primera de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Él tiene cuidado De nosotros No nos va a pasar nada Ya vive Segunda de Timoteo Vamos a segunda de Timoteo Bendito eres Abacados Todagabahaba Porque eres bueno Con nosotros Esta cita Ya la hemos leído Mucho Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Y Ejol El poder está en ti Si eres un buen creyente En Yahshua Y guardador de Torah Que cometemos tonterías Si todos cometemos tonterías Todos los días Pero que no pequemos Voluntariamente Ese es a lo que me voy a referir Después en el curso ¿De acuerdo? Aleluya Proverbios 29 Vamos a Proverbios 29 Amados Por favor Vamos para allá En Proverbios 29 Ahorita les digo el verso Bendito es tu nombre Proverbios 29 Verso 25 Vean como dice El temor del hombre Pondrá lazo Mas el que confía en Yahweh Será exaltado Porque está libre A ver Este está tremendo Esta cita Todas pues Proverbios 29 25 El temor del hombre Pondrá lazo Es como estar preso Ya se acabó Hoy eso Mas el que confía en Yahweh Será exaltado Aleluya Perfecto Vamos al Salmo 34 Amados Salmo 34 Salmo 34 En el verso 4 Salmo 34 Verso 4 Busque a Yahweh Y el me oyó Y me libró Me libró De todos mis temores Ahí tienes otra cita más Tremendo ¿Verdad? Juan 14 1 Nada más anoten la cita Es la cita Ya la hemos estudiado Cree en Yahweh Cree en el Elohim Cree también en mí O sea su palabra O sea Si creemos A ver vamos a buscarlo Por amor a los nuevos Si creemos en él Entonces tenemos bendición De todo tipo ¿Cuál temor? No va a pasar nada Juan 14 Dice No se turbe Vuestro corazón 14 1 No se turbe Vuestro corazón Creéis en Yahweh Cree también en mí Porque él es la palabra Viviente Por eso lo dijo No es que haya dos dioses Crece en ese dios Y en este otro No, 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 no En su palabra Él es la Torah viviente La palabra El verbo se hizo carne Pero más bien La palabra se hizo carne Y luego tenemos Vamos a romanos Amados En romanos Bendito es el abacados En romanos Vamos a buscar el 8 Romanos 8 Verso 15 Ya lo tienen hermanos preciosos Si Romanos 8 15 Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Se dan cuenta Es una esclavitud Es una prisión Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El espíritu Debería de estar ahí En muchas Biblias Con mayúscula Porque se refiere Al Raja Codis Preciosas citas ¿No? Preciosas Deuteronomio 31 Vamos a la bendita Torah Deuteronomio 31 Vamos para allá Amados Esto todo Ya está en las Farashot Explicado Y en los 5 libros De Moisés De corrido Está explicado Deuteronomio 31 Verso 6 Esforzad Y cobrad Ánimo No temáis Y tengáis miedo De ellos Porque Yahweh Tú lo tienes El que va Contigo No te dejarán Y te desempararán Y tú podrás decir Bueno por eso era para antes No también es para hoy La palabra es Ayer, hoy y siempre En él En Yahshua no hay sombra De variación No ahorita estamos Rodeados de malvados Si o no Entonces Esforzamos y cobrad Ánimo No temáis Ni tengas miedo De ellos De quienes De los malvados Todo lo que está pasando Ya Bendito sea tu nombre Abacados Vamos a Mateo 10 Hermanos Vamos allá Preciosos Preciosos En Mateo 10 Vamos a buscar El verso 29 Repito Si no eres muy diestro Para la Biblia Anota las citas Y después las buscas Mateo 10 Verso 29 El 31 No se venden Tus pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún En vuestros cabellos Están con todos Contados Así que No temáis Más valéis Vosotros Que muchos Pagarillos Bendito es El Abacados Que nos da Esa bendición De la confianza Vamos a Hebreos La carta A los Hebreos Hermanos En Hebreos 13 Vamos para allá Bendito es el nombre Del Abacados El Eterno es bueno Lo que quiere Es que salgas En esta administración Fortalecido Lleno del Guajacodes Lleno de bendición Hebreos 13 Vamos a buscar El verso 6 13 6 Hermanos Vamos para 13 6 Si De manera que Podemos decir Confiadamente El Adón Es mi ayudador No temeré No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Y se repite Lo del Salmo 118 Y con esta cita Se iré terminando Vamos a Marcos 6 Vamos a Marcos Sí Vamos a Marcos 6 En el verso En el verso 49 Marcos 6 49 Perfecto Vean como dice aquí 49 Viéndole ellos andar Sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron Porque todos le veían Y se turbaron Pero enseguida Habló con ellos Y les dijo Tened ánimo Yo soy No temáis Y el prometió Desde el padre Abraham Abran su Biblia En Génesis En Génesis 15 Verso 1 El prometió El le dijo a Abraham Que no tuviera miedo Sí Después de estas cosas Vino la parada De Yahweh Abraham Y en visión Diciendo No temas No temas Miren En 15 1 De Génesis Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Es sobremanalmente Grande Sobremanalmente Grande Anótese estas citas Y las buscan En Sutaná Lucas 12 Verso 32 Y después Las vamos a estudiar Primera de Pedro 3 14 Salmo 56 Verso 4 Salmo 103 Verso 13 Y entonces Esta fue Como la primer parte Del tema de mañana Digamos Equipando a los santos A ver Por su inmensa compasión Lo digo con toda humildad Pero así Con toda Autoridad que el eterno Da a sus hijos A sus siervos Con toda sinceridad El eterno me equipó Recuerda por los frutos Los conoceréis Me equipó Ahora va a equipar A muchos Aleluya Porque siempre En el cuerpo De Mashiach Se necesita Un ungido De parte De Yahweh No un ladrón No alguien Que esté pidiendo Para vivir Y él Acostado en la cama Las 24 horas No Gente que tenga amor Levanten sus manitos Voy a orar por ustedes Eso es Ahí Bendito sea el nombre De Yahweh Padre eterno Yahweh Solamente tú sabes A quien vais a escoger Ellos Se comportarán A la altura De lo que dicen Que son Mesiánicos Meshijín De gozo y paz Tú les bendecirás Tú repartirás Dones Porque yo no soy El único Ni el mejor Yo te pido Que tú les bendigas Y les guardes En el nombre bendito Y poderoso Nuestro don Yahshua Mashiach Equipa a los santos Por tu inmensa compasión Yo intercedo Yo sé que tú lo harás De todas maneras Aunque yo no te lo pida Pero te lo pido Y no te lo pido Ni mis méritos Sino los méritos De nuestro don Yahshua Mashiach Omen De omen Eso Esta administración Repásenla 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 Porque no hay nada De más Nada de menos Todo fue Con la Biblia El pueblo Necesita ser ungido Levantado No lo leímos Acaso Todos Si Se leyó Vamos a bendecir A tus niños Y a tus niñas Pon las manos Sobre tus niños No lo leímos 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 Anface No lo leímos